La gran final de Bake Off. Tengo datos. ¡Apa! Larga todo. Le sé mucha, viejo. ¿Se acuerdan? Le voy a tirar una pista. ¿Se acuerdan que yo les dije que sospechaba por algún informante que tengo por ahí de que iba a haber tres desafíos? Sí. Y que en el primer desafío seguramente alguien ya quede eliminado. Sí. Y quedaban dos para la final. Sí, la había dicho. ¿Se acuerdan que dije eso? Sí. Nosotros te creímos. Hay una complicación. ¿Cómo que hay una complicación? Hay algo que se va a complicar. Se le va a complicar al jurado y va a tener unas modificaciones. La complicación no va a ser para los participantes sino que va a ser para el jurado. Sí, señora. Muy bien. Leyó y escuchó muy bien lo que dije. Eso en el primero. Tremendo. Eso es lo primero. Pero después... Hoy en la tanda, mirá lo que te estoy diciendo. Ay, ay, ay. Además de ver la gran final de Bake Off, que vamos a saber quién es el primer gran pastelero uruguayo, además en la tanda te vas a enterar... Te vas a enterar de algo que está buenísimo. Ay, pero Carvalho. En la tanda. ¿Qué puede ser? Ah, ya sé, dice el otro lado. Va a anunciar la segunda temporada de Bake Off en el 2022. No sé si hay, pero no es eso. Ah, ok. Es otra cosa. Que cuando la vea vas a decir, ¡Mira! Ah, mira. Vas a decir así, mirá. ¡Mira con el 4! ¡Ah, mira! Te juro. Ay, quiero ver la tanda ahora. Todo va a tener que ver. Va a tener que ver a Luis, va a tener que ver el programa de Benko, va a tener que ver la tanda. La tanda, acordate. Hoy más que nunca. Vas a hacer así. ¡Mira con el 4! ¡Mira con el 4! Hoy más que nunca. Esto es una cosa muy, muy doméstica que yo le voy a recomendar a los televidentes. Vayan antes al baño. No la tanda. Vayan y después, porque después por varias horas van a estar. No, y además, además, yo voy a hacer un esfuerzo para hablar con la gerencia del canal y que, bueno, la anuncia a veces sea en la primer tanda. Ah, me las da. No, claro. La primer tanda, ahí que... Dame todo. Tremendo. Yo ya sé que es... Ah, Luisito, dale. Y tirá alguna pieza. Tirá alguna pieza. Y tirá acá. No, no, la verdad que no sabemos. Me encanta. No, y no me hace gracia. A mí tampoco. A mí no me hace ninguna gracia. No, me hace reír. Está bien, pero yo firmé un papel. No me hace reír. Pero yo firmé un papel donde no puedo decir... ¿Lo digo o me rajan? Ajá. Muchos del otro lado están diciendo que lo diga, que lo diga. Sí. No se lo rajan. No. No te hagas. Pero, por favor, caray. ¿Firmaste un papel en blanco recién acá de la gerencia? Sí, yo le siempre firmé. Una servilleta. Señores, siempre firmé. Yo firmé. Ahí está. Con cariño le pongo. Como soy como Gelinek. Lo que va a pasar hoy, Che. Claro, contigo. Bueno, justamente. ¿Qué va a pasar hoy? Mirá, no sé qué me entusiasma más, de verdad te digo, ¿eh? Si la nota con el presidente y Daniel Castro, en este momento, ¿no? Sí, sí, claro. De que estamos cerrando un año, que están pasando cosas, ¿eh? Si la final de Beico... Claro. Que va a haber algo... Acordate lo que te dije. Va a haber algo que va a complicar al jurado. Ya el arranque. Lo va a complicar al jurado y va a tener que cambiar los planes. Uy, dije algo más, ¿no? Sí, dijiste que va a tener que cambiar los planes. ¿Qué pasó, Luis? Bueno, y además, en la tanda de Beico, te vas a enterar de algo a mí me encanta. Ay, ay, ay. A mí me encanta. De verdad me encanta, ¿eh? De verdad. Y es algo... Es buenísimo y me encanta y es una bomba. De verdad, lo que se va a anunciar. Te sigilo, Carvallo. No dejen entrar a los chicos. ¿Qué pasó? No dejen entrar. ¿Qué pasó, Che? Pero va a ser... A mí me encanta y yo estoy seguro que a vos también.